¡Ajá! Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Que uno tiene que estar roja por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Ese individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Ay, yo siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Santa Bárbara bendita, líbrame de la mala gente Agúzate, que te están mirando Y yo no me meto con nadie, no tienen por qué estar velándome Velándome Agúzate, que te están mirando Yo siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Agúzate, que te están mirando Si yo no me meto con nadie, no tienen por qué estar velándome Velándome ¡Vá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.